El ciclismo colombiano con celebración doble en este día Los ciclistas colombianos dejando en alto el nombre de Colombia en tierras europeas Sergio Higuita, el actual campeón nacional, portando el tricolor de Colombia en las carreteras europeas se impone al sprint en la cuarta etapa del Tour de Romandía, la etapa reina haciendo el 1-2 con su compañero de equipo Alexander Blasov E Iván Ramiro Sosa descuelga a sus rivales en el alto del acebo y celebra su primera victoria con el Movistar en la Vuelta a Asturias y se convierte en el nuevo líder Este, el canal, el parche y el ciclismo junto a Osa y Esports, bienvenidos En una jornada protagonizada por los escarabajos en el Tour de Romandía Sergio Higuita del Bora se llevó la victoria en la cuarta fracción sobre 180 kilómetros entre Aigli y Sinal Valde-Anibiers con perfil montañoso 5 premios de montaña de primera categoría y uno de segunda Eini Rubio, el del Movistar, lo intentó en el tramo final pero lo capturaron a falta de 500 metros para terminar la etapa El pedalista antioqueño Higuita fue el más rápido en un sprint reducido picando hacia arriba por delante de su compañero de equipo el ruso Alexander Blasov y el español Juan Ayuso del Team Emirates El australiano Rohan Dennis del Jumbo Visma continúa al frente de la clasificación general individual Fernando Gaviria del Emirates no tomó la partida para esta cuarta etapa y el también colombiano Brandon Rivera del Ineos abandonó en el transcurso de la etapa por caída A falta de una fracción para terminar el Tour de Romandía la clasificación general continúa comandada por Rohan Dennis del Jumbo Visma con 17 horas 27 minutos y un segundo Segundo lugar para Juan Ayuso del Emirates a 15 segundos Tercero para Alexander Blasov del Bora a 18 segundos Cuarto para Ben O'Connor del AG2R a 25 segundos Diferencias escasas para la última etapa una contra el individual en ascenso Los colombianos Einer Rubio es puesto 12 a 49 segundos del Movistar puesto 22 para Serriquita del Bora a 1'54 y puesto 28 para Harold Tejada de la Astana a 2 minutos con 19 segundos El Tour de Romandía finaliza este domingo con la disputa de su quinta y última etapa una decisiva con una escalada de 15 kilómetros con 800 metros de desnivel acumulado con salida en Aigli y llegada en Villars contra el globo individual en terreno de ascenso que definirá quién es el campeón con esas diferencias tan cerradas que hay por la lucha del podio Se vivirá una fracción espectacular esta cronoescalada con escasas diferencias para conocer cuál será el sucesor de Geraint Thomas vencedor del año anterior Quinta y última etapa del Tour de Romandía con una escalada de 15 kilómetros favoritos Alessandre Blassock junto a Serriquita del Bora esa dupla que ha venido dando réditos y viene haciendo una espectacular carrera Romand Dennis en el Jumbo Visma contra el ojero por excelencia su especialidad pero en este día cronoescalada la incógnita si soportará la presión Juan Ayuso en el Emirates la nueva figura del ciclismo español son muy pocas las contra el ojero las que ha competido y es muy difícil dar un pronóstico esa será su segunda contra el ojero como profesional Ben O'Connor del AG2R otro de los aspirantes para este día en el parche del ciclismo como lo repetí ayer me voy con Alexander Blassock como el vencedor de esta quinta y última etapa del Tour de Romandía eso sí en cerrada lucha con Romand Dennis por esa camiseta de líder los escasos segundos a favor de uno o a favor del otro será quien dicte sentencia como el campeón pero me voy con Alexander Blassock como el vencedor de la fracción y a la postre también el campeón de esta es el número 75 del Tour de Romandía y en la vuelta a Asturias en una jornada tradicionalmente favorable para los escaladores el colombiano Iván Ramiro Sosa del Movistar no desentonó y se adjudicó la segunda fracción luego de recorrer 202 kilómetros entre Candas y Cangas de Narcea el escarabajo colombiano dominó en el alto del Asebo y poco a poco fue descolgando a todos sus rivales para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general de la carrera que termina este domingo segundo en Toledo italiano Lorenzo Fortunato del Eolo Cometa y tercero el español Igor Arrieta del Ken Parma este domingo finaliza la edición número 65 de la vuelta a Asturias con la tercera y última fracción entre Cangas de Narcea y Oviedo sobre 122 kilómetros con Iván Ramiro Sosa como el líder con muy buenas posibilidades de quedarse con el título y revalide lo que hizo el año anterior Nairo Quintana quien es el actual campeón así que Colombia está al portas de por segundo año consecutivo quedarse con la vuelta a Asturias vamos ahora con un poco de historia del Tour de Romandía y Vuelta a Asturias por parte de Colombia desde que iniciaron su participación en estas dos importantes competencias del ciclismo europeo con el triunfo de Sergio Higuita en Romandía es la cuarta etapa que consigue Colombia 2005 con Santiago Botero 2016 con Nairo Quintana y 2018 con Egan Bernal y en la vuelta a Asturias es la octava etapa que consigue Colombia con Iván Ramiro Sosa 1994 Luis Alberto Camargo 2010 Fabio Duarte 2016 Carlos Betancur 2017 Nairo Quintana 2017 Nairo Quintana Weimar Roldán 2019 Carlos Quintero y en el 2021 repite nuevamente Nairo Quintana esto es un poco de historia del ciclismo colombiano en estas dos importantísimas pruebas ya saben mis queridos amigos si te gustan estos videos dale compartir no olvides suscribirse al canal el parche del ciclismo y para que nos continúen visitando en nuestras redes sociales junto a Instagram y Facebook nos veremos en un próximo video recuerden Club Jerónimos nacidos para ganar en el lago de la praera con inscripciones abiertas para niños desde los 3 años bye bye